Y mi vida ahora pues está más dirigida, está más enfocada. Tengo plan. He roto muchas cadenas. El recuperar los sueños de cuando eres un niño pequeño. Yo lo recomendaría a todo el mundo, cada uno de nosotros ha sacado diferentes cosas. En mi caso me ha dado muchísima claridad. Es el sentirme viva, otra vez, me siento viva. El máster ha cambiado eso, sé quién soy, sé lo que quiero y sé lo que quiero construir a partir de ahora. Os animo a que lo hagáis vosotros también. Es poderoso para el resto de tu vida, seguro. Hubiera pagado mucho más por esto. He pasado de utilizar la palabra imposible a utilizar la palabra posible porque yo lo hago posible. Me parece que lo bueno empieza ahora. Se abren un montón de posibilidades, sobre todo la ilusión y un montón de conocimientos que he ido adquiriendo que ahora quiero poner en práctica. Con un rumbo. Ahora sí tiene un rumbo. Tiene objetivos, siempre los ha tenido, pero ahora con un rumbo, con un foco, con algo que era necesario. A raíz del máster voy a empezar mi negocio para ayudar a otros a lograr su salud plena y que recuperen su energía. En la alimentación consciente, en el trato, en la relación de pareja. Me siento que estoy en tierra. Unos profesores maravillosos que me han enseñado muchísimo. El máster para mí fue como abrirme a una realidad diferente. Llevarme del MDP herramientas, poderosas herramientas, para que ese rumbo nunca se pierda. Amigos, evidentemente se hacen unos amigos con unos vínculos muy importantes. Y sobre todo, saber en cada momento que estamos aquí para realmente hacer algo importante. Y muchos contactos de profesores que también nos van a poder a lo mejor seguir ayudando o compartiendo cosas con nosotros. Lo que me llevo del máster es haber conocido a personas maravillosas. Del máster me llevo herramientas increíbles como puede ser una gestión emocional, personal de mí. A la hora de sacar energía cuando a veces días malos hay. Cómo sacar energía, cómo cambiar mi estado de ánimo súper rápido. Y cómo ir hacia mi meta, uniendo mi mente, mi corazón y poniendo todos mis sentidos en ella. Todo hay que experimentarlo. Y si lo pruebas y te funciona, haz lo tuyo. Organizar tu vida para tener claras tus prioridades. Porque conoces a gente fantástica, los profesores son estupendos y en general el máster es un 10. Impresionante, sé que es gente la que voy a poder estar apoyada. Vas como por la vida pisando fuerte. O sea, vas diciendo aquí estoy yo y te sientes motivado y te da ganas de vivir. Este máster personal es que va a ser un antes y un después en tu vida. Para conocerte, para conocer el mundo, conocer el medio, para desarrollarte. Pienso que es algo que no se sabe el verdadero valor que tiene hasta que realmente lo vives y hasta que realmente sales de aquí. Es hiper necesario que la gente sepa y conozca todas las facetas de una persona para poder desarrollarse y vivir en su propósito de vida y darse cuenta de las cosas que pasan alrededor. Aprendes un montón de cosas nuevas que de verdad que puedes incorporar en tu vida diaria y que son muy, muy, muy valiosas. Recomendaría el máster porque sacas mucho más de lo que inviertes, porque es una formación que te cambia la vida. La vida es experiencia, no es teoría, es vivir en carnes, lograr poco a poco tu versión 2.0. Es una cosa que por lo general no tenemos en el colegio, no nos lo enseñaron y es necesario para nuestras vidas, para llevarlas de otra manera, ser más felices. Pienso que cualquier desarrollo profesional siempre depende de un desarrollo personal, por lo tanto es algo que yo creo que debería hacer cualquier persona del mundo. Voy a por el 10 y ahora voy como que no me vale ya eso, tengo que ir a por todas. De ser mucho más feliz, de llevarte técnicas para estar mucho más tranquilo y en paz contigo mismo. Una vida mucho más sana, mucho más rica, abundante. Y disfrutar muchísimo de las cosas que hago en cada momento ahora. Si son tus emociones mejores, mejor van a ser tus decisiones y vas a obtener tu vida extraordinaria y te vas a convertir en imparable. Se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, independientemente de tu situación actual. Y soy mucho más feliz. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, visitar nuestro canal de YouTube, Máster de Desarrollo Personal. Dos, compartirlo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, suscribirte a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. PensamientoPositivo.org T 79 23 00 23 22 23 Gracias.